¿Qué hay bros? ¿Cómo están? Bienvenidos al motoblog de hoy. Ahorita estamos al pie de la entrada de la organización Panorama y aquí es donde comienza el motoblog del día de hoy. ¡Atentos! Hola, soy José Recalco. Y a falta de locura me compré una moto tipo crucero. De hecho, ha sido una de mis mejores compras. Y así va la cosa. Algo de mecánica, algo de locura y muchos, muchos viajes. Esto es Ecuador en moto. ¿Qué bros? ¿Cómo están? Bienvenidos al motoblog del día de hoy. Me encuentro en ruta hacia el centro de matriculación técnica vehicular de aquí del Cantón Durán. Entonces, sobre eso se va a tratar el video de hoy. Vamos a conocer cómo es el proceso de matriculación y vamos a conocer qué tan exhaustivo es el proceso de revisión técnica. Entonces, va a ser súper interesante el video de hoy, súper educativo. Y para las personas que quieran matricular su motocicleta o su vehículo acá en Durán, estos van a ser dos pasos que van a tener que seguir. Entonces, vamos en camino al centro de revisión técnica vehicular A+. El proceso de matriculación y revisión técnica es el proceso de matriculación y revisión técnica. La revisión de su vehículo es el siguiente. Tenemos que tener la matrícula original y la copia de la matrícula, sea color o blanco y negro, ya que aquí podemos ingresar los datos, consultamos valores y aquí mismo cancelamos todo de manera efectiva. El proceso de matriculación para vehículos exentos tiene que traer la misma documentación. El beneficio que tiene con A+, es que lo puede hacer por cuatro años consecutivos. Mi nombre es Ricardo Ganchala, soy el jefe de operaciones de A+, del Ecuador. A continuación, vamos a ver el proceso de revisión técnica vehicular. Se toma la placa en el sistema y de igual manera verificamos del chasis que coincidan todos los números del vehículo. A continuación, vamos a medir las luces, altas y bajas. Se verifica lo que es el reglaje y la intensidad de los faros. Continuamos con la prueba de gases, para lo cual vamos a colocar un sensor o una pinza de inducción que nos va a permitir ver en la pantalla las revoluciones por minuto para hacer la prueba. El técnico tiene que colocar la sonda para luego que está calibrado el equipo, se pueda medir los gases tanto en altas como en bajas. Una vez que le hacen la prueba de gases, procedemos a hacer la prueba de ruidos, la cual se hace con un equipo sonómetro, mide en decibeles, como se puede ver en la pantalla. Se verifica todo lo que es defectos visuales del vehículo, tanto internos como externos. Vemos el estado de las llantas, la fijación de los aros que tengan todas las tuercas, que el vehículo no tenga golpes en sus laterales, así como en su parte frontal y posterior. Revisamos lo que es el cinturón de seguridad. Que tengan todos, que tengan el kit de seguridad, que funcionen las plumas, que funcione el pito. Seguido de eso se acaban las pruebas, grabamos todo en nuestro sistema y pasamos a la sección 2 para realizar el resto de pruebas que tenemos en la planta de revisión vehicular de Durán. Acá se puede observar, está haciendo la prueba de suspensión al lado derecho. Seguido de esto, se ha tomado el peso de una manera automática, porque necesitamos tomar el peso del vehículo, del eje delantero. Y el vehículo pasa a la prueba de freno. La prueba de freno se realiza aplazando el pedal del freno. Se van a prender los dos motores y vamos a hacer la prueba de frenado, como se puede ver. Para sacar las eficacias totales, desequilibrios, verificar que todo el sistema de frenos de un vehículo esté seguro y no provoque ningún daño y, obviamente, un accidente de tránsito. Se toma la alineación estática con el equipo en el primer y segundo eje. Se comprueban los valores y pasa a nuestra tercera y última sección para ver todos los defectos que tiene por abajo un vehículo. Nuestro inspector va a pedir que se mueva la dirección de izquierda a derecha en juegos cortos para verificar cómo están los terminales, la fijación de la dirección, de la cremallera de dirección y los axiales de dirección. Con esto se ven las holguras de los cauchos, las holguras de las mesas, si es que tenemos alguna rotura o fisura que pueda poner en riesgo la vida de los ocupantes en el día a día en las carreteras. Con respecto al procedimiento de la revisión técnica vehicular de las motocicletas, es el siguiente. Tomamos la patente o placa de la moto, verificamos su número de chasis y continuamos con la revisión de luces, luces altas, luces bajas, direccionales. Verificamos su protector de cadena. Los parámetros en cuestión de tema de gases son muy flexibles. Una vez finalizado el procedimiento en la primera sección, continuamos con la siguiente sección donde se tomará la medición de frenos, donde se va a medir su eficacia en eje delantero y luego el eje posterior para medir su fuerza. El beneficio que les ofrecemos actualmente es que ustedes puedan hacer una preinspección gratis sin ningún costo, pueden pre-verificar su auto. Les entregamos un informe que no tiene valor legal porque es una preinspección gratuita en el cual ustedes van a ser diagnosticados con sus vehículos para saber cómo están al momento, qué mantenimiento preventivo le pueden realizar para poder aprobar y obtener su matriculación y revisión técnica vehicular en el año 2020. De una manera muy fácil, rápida, eficiente y con un trato personalizado. Y así nos despedimos del centro de revisión técnica vehicular A Plus Durán con tanto en la cabeza. Tenemos tantos beneficios como, primero la pre-revisión técnica, totalmente gratuita para que puedas pasar a la primera sin tanto lío. Segundo, en cualquier parte de Ecuador solamente tienes 3 años de exonetación cuando es un vehículo nuevo. Acá en Durán tienes 4 años de exonetación. Detallazo pero a otro nivel. El otro beneficio que tienen es que todas las semanas te regalan cupones válidos por una tanqueada completa de combustible y también te regalan órdenes de pago por lavada de tu vehículo o tu motocicleta. Entonces, ¡qué bacán! Bueno, bros, con todo esto en la cabeza y con tanto beneficio nos despedimos de este motoblog. Sin antes decirles que espero verlos en el próximo motoblog. Y por qué no, verlos en carretera. ¡Gracias! ¡Gracias!